Es por esto que hecho está mi Dios Gracias mi Rey Porque solamente Tú puedes traerlos mi Señor Porque Tú eres el único que ha muerto por nosotros Por eso mi Señor He venido a este lugar Para recibir Tu Palabra Señor Palabra que cambie mi manera de pensar Es por eso mi Rey Toma autoridad en el nombre de Jesús A toda fuerza espiritual maligna Que esté en este lugar Los atamos Los encadenamos Y los echamos fuera Todo espíritu de distracción Todo espíritu de olvido Todo espíritu de malos pensamientos Los atamos Los encadenamos Y los echamos fuera Fuera En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias bendito Dios Alabado sea Tu nombre por siempre Alabado sea por siempre Príncipe de paz Admirable Consejero Rey eterno Rey poderoso Rey de Salem Dueño de mi vida Precioso Amoroso Piadoso Misericordioso Mi corazón está dispuesto En el nombre de Jesús Vamos a abrir nuestras Biblias Primeramente Daniel Capítulo 9 Verso 3 Y después Ezequiel 22 29 al 30 Daniel dice Y volví mi rostro a Dios El Señor Buscándole en oración y ruego En ayuno Cilicio Y ceniza Ezequiel 22 Del 29 Al 30 El pueblo de la tierra Usaba de opresión Y cometía robo Al afligido Y menesteroso Hacía violencia Y al extranjero Oprimía sin derecho Y busqué entre ellos Hombre que hiciese vallado Y que se pusiese en la brecha Delante de mí A favor de la tierra Para que yo no La destruyese Y no lo halle La nueva traducción viviente Ezequiel 22 29 Para una Para un entendimiento Mejor dice Hasta la gente común Oprime a los pobres Le roba a los necesitados Y priva de justicia A los extranjeros Tomen asiento Estamos viviendo Días muy terribles En la tierra Y también en el país Estamos viviendo Tiempos de corrupción Falsedad Mentira Y maldad Es por esto Que la palabra de Dios En Isaías 24 5 Profetizaba Porque el Señor Quería que conozcamos esto Y dice Y la tierra se contaminó Bajo sus moradores Porque traspasaron Las leyes Falsearon el derecho Quebrantaron El pacto Sempiterno Y este es un cumplimiento Pre-apocalíptico Porque la ira de Dios Muy pronto vendrá Sobre todo el mundo Porque la humanidad Se está contaminando Y va a contaminarse Mucho más Con el pecado Mucho más Con la inmoralidad Y la iniquidad Es por esto Que les digo Amados hermanos Con mucha propiedad Hoy en este tiempo De la gracia Predomina el pecado Y se va Como les dije Se va a ir Incrementando A medida Que nos estamos Acercando A la venida Del Señor De tal manera Que no va a haber Ni siquiera Un poco de vergüenza Al final de los días Porque les repito La maldad La inmoralidad La perversión sexual Va a ser Como Almorzar Como desayunar De manera De manera cotidiana Y muchos Lo harán Públicamente Sin importarles Lo que diga La gente Y de repente Se acabará La gracia Y Dios Decretará Que venga Un terrible juicio Sobre todos Los que se Complacen En el pecado Todos los que se Complacen En la injusticia Y en la maldad Y van a ser Consumidos Como un fuego Que arde Que por completo Que va a devorar Este corrupto Sistema Mundial Gobernado Por Satanás Y pues Por el ejército De demonios Que tiene Como ayudadores Por esto Y más que nunca Amados hermanos En la historia De la humanidad Nuestro Perfecto Dios Nuestro Dios Perfecto Y Santo En Cristo Jesús Está buscando Hombres Y mujeres Que estén Completamente Con el corazón Agradecido Y dispuestos A ponerse En la brecha Entre Dios Y este mundo De pecado Para que De esta manera Se puede interceder Ante el Por una Una humanidad Que se está Subirgiendo Día a día En el pecado En la idolatría En la maldad En la corrupción Siguiendo las actividades Del príncipe De la potestad Del aire Que opera En los hijos De desobediencia También Es necesario Por interponerse O ponerse En la brecha Por una nación Con gobernantes Cuando digo Ponerse en la brecha Es orar Interceder Por gobernantes Que tengan El corazón De Dios Ponerse en la brecha Por una iglesia Que esté siempre Al ataque Contra las fuerzas Del mal Ponerse en la brecha Por un liderazgo Fuerte Y unido Que no haga Pactos Con gobernantes De la tierra El Señor Jesucristo No hizo Pactos Con gobernantes De la tierra Él dijo Al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Pero algunos No saben Lo que es interceder Que es Que significa La intercesión Podría Definirse Como la oración Santa Fiel Y perseverante Mediante la cual Alguien le suplica A Dios Por otro U otros Que desesperadamente Necesitan La intervención De Dios La oración La oración De Daniel Nueve Es una oración Intercesora Cuando ora Fervientemente Por la restauración De Jerusalén Y por toda La nación Pidiendo perdón Por los padres Por los antepasados Y por los reyes Que gobernaron Jerusalén Entonces Claramente Podemos Darnos cuenta Que interceder Es uno Que se pone En lugar De otro Para suplicar Para defender El caso Motivado Solamente Por el amor A la fe de Dios Amén Y por supuesto Su misericordia Tan grande Como hizo Jesús Por cada uno De nosotros Cuando Oró Por todos Sus discípulos Y también Cuando Él nos hace Recuerdo En Romanos 8 34 ¿Quién es El que Condenará? Cristo es El que Murió Más aún El que También Resucitó El que Además Está A la Diestra De Dios El que También Intercede Por nosotros Amén Pero Amados Hermanos La realidad Dentro De la Iglesia Es una En una Gran Mayoría Confunden El orar Con el Interceder Y la Mayoría De las Veces Las oraciones Son una Larga Lista De súplicas Y peticiones Repetidas Repetidas Y muchas Veces Las repiten También Y eso No es Agradable A Dios Pero Debemos Recordar Que Los Discípulos Del Señor Tampoco Sabían Orar Por eso Le pidieron A Jesús Que les Enseñara A orar Y ahora Para la Alegría De nosotros Hoy Contamos Con una Ayuda Maravillosa Que es La ayuda Del Espíritu Santo Quien Desea Enseñarnos Como Orar E Interceder Por eso Les decía Como el Señor Había Orado Por sus Discípulos Y lo Sigue Haciendo Por cada Uno De Nosotros Juan 14 26 Él Dijo Además De que Debía Venir Alguien 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 Que ya Les dije El Espíritu Santo El Verso 14 26 Dice Más El Consolador El Espíritu Santo A quien El Padre Enviará En mi Nombre Él Que Dice Os Enseñará Todas Las Cosas Y Os Recordará Todo Lo Que Yo Os He Dicho Hay Muchas Personas Que se Olvidan Y Dicen Me He Olvidado Quería Hacer Esto Y Me He Olvidado Es Es Espíritu De Olvido Que A veces Nos Ataca Pero No Debemos Dejarlo Amén Tenemos Que Seguir Haciendo Guerra Espiritual Contra El Espíritu De Olvido Es Muy Importante También Romanos 8 26 Dice Y De Igual Manera El Espíritu Nos Ayuda En Nuestra Debilidad Pues Que Hemos De Pedir Como Conviene No Lo Sabemos Pero El Espíritu Mismo Intercede Por Nos Con Gemidos Indecibles Entonces Yo Pregunto ¿Quién Es Intercesor? ¿Quién Es Intercesora? La Respuesta La Respuesta Es Muy Clara Es El Cristiano Es La Cristiana Que Dispone Su Vida Y Su Corazón Para Orar Por Otros A Dios Tomando Su Lugar Esa Esa La Intercesión Amén Es Aquella Persona Que Siente Carga En Su Corazón Por Una Situación Ajena A Su Vida Y es Alguien Que Lleva Una Vida Plena De Comunión El Intercesor Y la Intercesora Tiene Que Llevar Una Vida Plena De Comunión Con El Padre Celestial En Cristo Jesús Y Se Niega A Si Mismo Y Dispone Como Les Dice Su Corazón En Amor A Sentir El Sufrimiento De Aquel Por El Cual O Por Quien Está Intercediendo Amén Amén Por Este El Intercesor Es El Siervo Es La Sierva Que Observa Que Mira Y Que Se Pone En Dios Y Esa Persona Y El Siervo Que Lo Hace Así Recibe Verdaderamente Si merece Su Justa Ir O Castigo De Dios Es Una Una Revelación Espiritual Hermosa Porque Se Está Poniendo En La Brecha Por Ellos Y Trama Dios Misericordia Clama Bondad Y Clama Perdón Por Eso El Señor Amados Hermanos Busca Un Hombre Busca Una Mujer Para Que Se Pongan La Brecha Por Alguien Por Alguna Nación También Pero Dice Que El Señor No Haya Es Aquí El 22 30 Dice Y Busqué Entre Ellos Hombre Que Hiciese Vallado Y Que Se Pusiese En La Brecha Delante De Mí A Favor De La Tierra Y En La Tierra Hay Seres Humanos Amén Para Que Yo No La Destruyese Y No La Haya Por Otro Lado La Intercesora O El Intercesor Es La Persona Que Siempre Está En Guerra Espiritual Contra Satanás Y Sus Demonios Y Busca Cada Momento Estar Lleno Del Espíritu Llena Del Espíritu Pues Esta Guerra No Se La Puede Pelear Carnalmente Es decir Con Armas Carnales Si Si No Es Una Guerra Espiritual En El Espíritu Cuerpo A Cuerpo Como Lo Hemos Hecho En Este Tiempo Cayó Ese Principado Que Gobernaba Bolivia Cayó Y Todos Los Babalaos Seguidos De Yorubay Etcétera Etcétera Fueron Destruidos Miércoles Viernes Jueves Haciendo Guerra Espiritual Agarrando La Espada Que Es Tan Gigante Que Hizo El Señor Esto Y Botó Y Cortó Cabezas Y Cuerpos Y Etcétera De Los Gobernadores De Las Tinieblas Que Gobernaban El Chapare Y Ahora Están Temblando Porque Ya No Están Gobernándoles Ahora Sienten Temor Lo Mismo Ocurrió En Sencata Y Vamos A Llegar A Una Paz Duradera Amados Hermanos Por La Intercesión Por La Intercesión Grande Y Poderosa Que Nos Hace Hacer El Señor Amén Por Eso El Intercesor Tiene Que Vestirse De Toda La Armadura De Dios Escrita Que Nos Recomienden Efesios 6 Capítulo 10 O mejor Efesios 6 Versos 10 Al 18 Y Dice Por lo Demás Hermanos Míos Fortaleceos En el Señor Y en el Poder De Su Fuerza Vestillos De Toda La Armadura De Dios Para Que Podáis Estar Firmes Contra Las Acechanzas Del Diablo Porque No Tenemos Lucha Contra Carne Sangre Y Carne Sino Contra Principados Contra Potestades Contra Los Gobernadores De Las Tinieblas De Este Siglo Contra Huestes Espirituales De Maldad En Las Regiones Celestes Las Regiones Celestes Son El Alma Se Dan Cuenta Como Satanás Comienza A gobernar A través De Ellos Y Les Pone Mata Destruye Porque Satanás Ha Venido A Matar A Destruir Y A Robar Lo Que Hemos Visto En Estos Días Por Lo Tanto Dice Tomad La Armadura De Dios Para Que Podáis Resistir En El Día Malo Habiendo Acabado Todo Estar Firmes Estar Pues Firmes Ceñidos Vuestros Lomos Con La Verdad El Señor No Quiere Mentirosos El Señor Es La Verdad Amén Y Tenemos Que Hablar Siempre Verdad Y Vestidos Con La Coraza De Justicia El Que Tiene Dos Túnicas De Una Túnica Al Que No Tiene El Que Tiene Más Para Comer De Le Al Otro Que No Tiene O Que No Tiene Y Calzados Los Pies Con El Apresto Del Evangelio De La Paz El Señor Dice Mi Paso Os Dejo No Os La Doy Como El Mundo La Da Todo Es Por Fe La Palabra Que Tú Emites Es Poder Es Autoridad Amén Cuando Tú Dices Te Corto La Cabeza Demonio De Injusticia Vuela Esto Ocurriendo En Los Lugares Espirituales Amén Hay un Murmurador Hay una Calumniadora O Y Etcétera Etcétera Arráncale La Lengua De La Persona En El Nombre De Jesús Y Está En Judea O Está En Samaria O Está En Cochabamba O Cualquier Lugar Espíritu Mundo Voy Contra Ti En El Nombre De Jesús Te Arranco La Lengua Y Te Corto Y Eres Mudo Desde Ahora No Murmuras Desde Ahora No Criticas Desde Ahora No Calumnias Esa Esa Es la Autoridad Amén Sobre Todo Dice Tomad El Escudo De La Fe Con Que Podáis Apagar Todos Los Dardos De Fuego Del Maligno Esa 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 Es El Señor Jesucristo Y Todo Lo Que Les Hablo Es El Señor Jesucristo Y Tomad El Yelmo De La Salvación Y Palabra De Dios Orando En Todo Tiempo Con Toda Oración Y Súplica En El Espíritu Que Es En El Espíritu Lenguas Angelicales Amén Y Velando En Ello Con Toda Perseverancia Y Súplica Por Todos Los Santos Entonces Hay Una Razón Para Interceder Verdad Algunos Dian Pero Que Nos Obriga El Señor Jesucristo En Los Años De Su Ministerio Terrenal Oró Por Las Multitudes A Las Cuales Vino A Salvar Vino A Buscar Él Lloró A Congojado Sobre La Ciudad De Jerusalén Oró Por Sus Discípulos Por ejemplo Cuando Le Habló A Simón Pedro En El Evangelio De Lucas Capítulo 22 31 Al 32 Y Le Dijo Dijo También El Señor Simón Simón Antes Se Simón Simón He aquí Satanás Os ha pedido Para zarandearos Como a Tío Pero Yo he rogado Por ti Que tú no Que tu fe no falte Y tú Una vez vuelto Confirma Tus hermanos Aquí Habla Algo Especial Satanás Te ha pedido Para zarandearte Como a Tío Pero El Señor Es Nuestro Intercesor Y ruega Por Nosotros Para Que Nuestra Fe No Falte Amén Para Que No Diga Dios No Me Escucha Dios No Me Quiere Dios No Me Ama Eso Es Mentira El Señor Está Intercediendo Pero Te ha Dado Un Poder El Espíritu Santo Amén También Oró Por Sus Discípulos En Juan 17 Y Vamos A leer Que Hermosa Oración Desde El Verso 6 Al 26 He Manifestado Tu Nombre A Los Hombres Dice Jesús Que Del Mundo Me Diste Tuyos Eran Y Me Los Diste Y Han Guardado Tu Palabra Ahora Han Conocido Que Todas Las Cosas Que Me Has Dado Proceden De Ti Porque Las Palabras Que Me Diste Les He Dado Y Ellos Las Recibieron Y Han Conocido Verdaderamente Que Salí De Ti Y Han Creído Que Tú Me Enviaste Yo Ruego Por Ellos No Ruego Por El Mundo Sino Por Los Que Me Diste Porque Tuyo Son Y Todo Lo Mío Es Tuyo Y Lo Tuyo Mío Y He Sido Glorificado En Ellos Y Ya No Estoy En El Mundo Más Estos Están En El Mundo Y Yo Voy A Ti Padre Santo A Los Que Me Has Dado Guárdalos En Tu Nombre Para Que Sean Uno Así Como Nosotros Cuando Estaba Con Ellos En El Mundo Yo Los Guardaba En Tu Nombre A Los Que Me Diste Y Los Yo Los Guardé Y Ninguno De Ellos Se Que Tengan Mi Gozo Cumplido Mi Gozo Cumplido En Si Mismos Yo Les He Dado Tu Palabra Y El Mundo Los Aborreció Cuando Te Sientas Aborrecido Dale Gloria al Señor Porque El Espíritu Santo El Señor Jesucristo Y El Padre Celestial Moran En Ti Amén Las Tinieblas Aborrecen La Luz Y Cuando Una Persona En Tinieblas Te Mira Con Maldad Te Mira Con Toda Clase Y Te Habla Tonteras Cosa De Más Bien Dale Gracias Al Señor Porque Porque Te Están Aborreciendo Pero Están Aborreciendo Primeramente Al Padre Celestial Amén Ama A esa Persona Tu lucha No es Contra Carne Y Sangre Ama Esa Persona Porque Los Demonios Están Gobernando Su Alma Amén Yo Les He Dado Tu Y El Mundo Los Aborreció Porque No Son Del Mundo Como Tampoco Yo Soy Del Mundo Aquí Te Está Hablando Claramente Que Tú No Tienes Que Sumedirte En Las Cosas Del Mundo De Ninguna Ningún Deseo Carnal No Ruego Que Los Quites Del Mundo Sino Que Los Guardes Del Mal No Son Del Mundo Como Tampoco Yo Soy Del Mundo Santificalos En Tu Verdad Tu Palabra Es Verdad Como Tú Me Enviaste Al Mundo Así Yo Los He Enviado Al Mundo El Señor No Nos Nos Ha Enviado Al Mundo Para Que Prediquemos La Verdad Sin Ningún Temor Predicar Con Autoridad Amén Pero No Para Sumergirte Con Los Amigotes Amigotas Del Mundo El Señor Le Dijo A Jeremías No Te Conviertas A Ellos Convierte Tú Ellos A Ti Mejor Dicho Amén Y Por Ellos Yo Me Santifico A Mí Mismo Para Que También Ellos Sean Santificados En La Verdad Mas No Ruego Solamente Por Estos Sino También Por Los Que Han De Creer En Mi Por La Palabra De Dios Los Que Han De Creer En El Señor Depende De Ti Los Que Han De Creer En El Señor Depende De 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 Los Músicos Especialmente Los Músicos Que Tienen Que Ganar Almas Para Cristo Que Tienen Que Dar Testimonio Que Son Del Señor Y No Son Del Mundo Porque Veo A Muchos Cristianos Que Se Dicen Ser Cristianos Están Tocando Para El Diablo En El Mundo Y Otros Que Se Dicen Ser Cristianos Están Participando De Las Romerías Y De Los Prestes Y De Tantas Barbaridades Que Es Adoración A Satanás Aquellos Gan De Creer En Su Palabra Te Vuelvo A Repetir Depende De Ti Y Para Eso Tú Tienes Que Orar E Interceder E Ir En El Nombre De Jesús Con Autoridad Con Toda Su Armadura Para Que Todos Sean Uno Mas No Ruego Desde El 20 No Solamente No Ruego Solamente Por Esto Sino También Por Los Que Han De Creer En Mí Por La Palabra De Ellos Para Que Todos Sean Uno Como Tú O Padre En Mí Y Yo En Ti Que También Ellos Sean Uno En Nosotros Para Que El Mundo Crea Que Tú Me En Dios La Gloria Que Me Diste Yo Les He Dado Para Que Sean Uno Así Como Nosotros Somos Uno Yo En Ellos Y Tú En Mí Para Que Sean Perfectos En Unidad Para Que El Mundo Conozca Que Tú Me Enviaste Y Que Los Has Amado A Ellos Como También A Mí Me Has Amado Padre Aquellos Que Me Has Dado Quiero Que Donde Yo Estoy También Ellos Estén Conmigo Para Que Vean Mi Gloria Que Me Has Dado Porque Me Has Amado Desde Antes De La Fundación Del Mundo En La Casa De Mi Padre Muchas Moradas Hay Y Voy A Ir A Preparar Morada Para Vosotros Y Os Tomaré A Mí Mismo Para Que Donde Yo Esté Vosotros También Estéis Amén El Señor Le Ruega Para Que Seamos Perfectos En Unidad El Señor Le Ruega De De Así Cuando El Señor Venga Nos Va A Llevar A Todos Aquellos Que Hemos Buscado Obedecer Su Palabra Amén Padre Justo El Mundo No Te Ha Conocido Pero Yo Te He Conocido Y Estos Han Conocido Que Tú Me Enviaste Todos Los Que Estamos En Este Lugar Sabemos Amén Que Antes No Lo Conocíamos Ahora Lo Conocemos Al Señor Y Por Tanto Tienen Que Conocer A Quien Ha Enviado El Señor De Tal Manera Dios Amó Al Mundo Que Dio A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Porque El Señor No Enviado Al Mundo Para Condenar Al Mundo Sino Para Que El Mundo Sea Salvo Por Medio De El Por Eso que el Señor Necesita Intercesores El Señor Necesita Guerreros El Señor Necesita Predicadores Del Evangelio El Señor Necesita Santos 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 Aplauden al Rey Amén Que Verdaderamente Tú Estás Siendo Enviado Por El Señor A Predicar Su Palabra Y El Verso 26 Dice Les he Dado A Conocer Tu Nombre Y Lo Daré A Conocer Aún Tú Eres Su Instrumento Yo Soy Su Instrumento Para Que El Amor Con Que Me Has Amado Este En Ellos Y Yo En Ellos Si Tú Amas A Dios Si Tomas Al Señor Jesucristo Vas Amar A Tu Prójimo Y Si No Amas Al Señor Te Va Importar Un Cacahuate Que Se Pierda Tanta Gente Se Te Estás Dando Cuenta En La Coyuntura Que Te Encuentras Solamente Los Oidores Y Los Hacedores Van a ser Arrebatados Yo Tomaré A Mismo Y Los Oídores Y No Hacedores Se Van a Quedar No Van a Ser Arrebatados O Cuidado Que Se Les Cumpla Sus Días Y Es Más Grave Todavía Porque Es Directamente Ir Al Tribunal De Cristo Y Ahí Estarán El Pagaré Ahí Está Estará La Vida Que Tú Estás Que Has Llevado Hasta Ese Momento El Señor Nos Hizo Perfectos Dicen Los Cielos Y Estamos Sentados En Los Lugares Celestiales Y Lo Que Hagamos Aquí En La Tierra Nosotros Vamos A Diseñar Nuestro Futuro Obedecemos Y Vamos A Ser Arrebatados Al Señor No Obedecemos Y Nos Gusta Calentar Los Asientos Nada Más Es Problema De Cada Otro También El Señor Reflegió Su Amor Al Orar Por Sus Enemigos Mientras Estaba En La Cruz Del Calvario En Lucas 23 34 Se Dirigió Al Padre Celestial Y Le Dijo Padre Perdón Alos Porque No Saben Lo Que Hacen Alguna Vez Han Hablado De Ti Te Te Lastimado Te Aluminado Esas Palabras De Jesús Nos Enseñan A Perdonar Porque Esas Personas Que Hablan Que Maldicen Etc Etc No Son Ellos Son Los Mismos Demonios Cuando Cuando Señor Estaba En La Cruz Del Calvario Miraba A Todos Los Judíos Que Estaban Amarrados Que Estaban Atados Estaban Ciegos Mudos Sordos Estaban Paralíticos Pero Los Que Gritaban Eran Los Demonios Que Se Baje De La Cruz Este Tal Por Cuatro Han De Insultar Cosa Tremenda Al Señor Que No Está Narrado En La Biblia Pero Ya sabemos La Actividad De Los Espíritus Inmundos Lo Han De Insultar De Tal Manera Que El Señor En Misericordia Los Miraba Y Decía Padre Perdónalos Porque No Saben Lo Que Hacen Es Por Eso Que Ahora El Fin De Nuestra Fe La Salvación Del Alma Y Tú Sabes Lo Que Dices Porque Tenemos El Espíritu Santo Que Nos Lleva Toda Verdad Cuando Tú Maldices Y Sigues Hablando Mal De Uno De Otro Estás En Un Pecado Horrible Tremendo Delante De Dios Y Pues Eso Se Está Notando En El Libro De La Memoria Que Cuando Uno Participe Delante Del Trono De Cristo ¿Quiénes Te Van A Acusar Los Mismos Dios Por Eso Debemos Ser Honestos Con El Señor Amén Amados Siervos Del Rey Tenemos Que Tomar En Cuenta Un Aspecto Muy Importante Del Actual Ministerio Del Señor Jesucristo Con Todo Lo Que Les Estoy Compartiendo Es Interceder Por Los Cristianos Nacidos De Nuevo Delante Del Trono De Dios Por Todos Amén Por Esta Razón El Apóstol Juan Le Llama A Nuestro Señor Jesucristo El Abogado Él Es El Abogado De Cada Uno De Nosotros Los Creyentes Nacidos De Nuevo Es El Abogado Delante Del Padre Celestial Nuestro Señor Amén Él Es El Que Defiende La Causa De Cada Uno De Nosotros Porque Hemos Sido Lavados Con La Sangre de Cristo Cuando Hay Arrepentimiento Tú Le Pides Perdón Ahí Rápidamente Está Intercediendo El Señor Si Papá Tú Me Lo Has Entregado Y Ahora Ha Dispuesto Su Corazón A Arrepentirse Dábalo Con Mi Sangre Preciosa Amén Por eso Primera De Juan Capítulo Dos Verso Uno Dice Hijitos Míos Estas Cosas Os Escribo Para Que No Pequéis Y Si Alguno Hubiere Pecado Abogado Tenemos Para Por luego Que No Pequéis Nos Hace Comprender Que Juan Creía Que Los Que Han Nacido De Nuevo Todavía Pueden Cometer Ciertos Pecados Pero Él No Enseña Que El Nacido De Nuevo Debe Continuar Pecando Con Los Mismos Pecados Que Todos Los Días Puede Confesar Esa 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 Más Bien Él Nos Exhorta A Vivir Sin Pecar Reafirmando Nuestra Decisión De Resistir Al Pecado El Poder Del Espíritu Santo Nos Ayuda En Ese Aspecto Amén Por Eso El Remedio Para Todo Amados Hermanos Se Llama Jesucristo Y Su Ministerio Celestial Como Abogado Es Es Tan 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 Hermoso Saber Que El Padre Celestial Espera Que Nos Defienda El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Intercede Por Cada Uno De Nosotros Dile a Tu Hermano El Señor Intercede Por Cada Uno De Nosotros Pero Sobre Que Base Sobre Que Base Sobre La Muerte Expiatoria Del Arrepentimiento De La Persona O Del Hombre O De La Mujer Por Esto Amados Hermanos Este Remedio Quiero Hacer Incapié En Esto Este Remedio No Es Para Aquellos Que Toman Por Nada La Sangre De Jesucristo Y Les Gusta Pecar Deliberadamente Eso Es Grave Porque Porque Ellos Lo Hacen Porque Les Gusta Alimentar A Su Viejo Hombre Les Gusta Alimentar A Su Carne No Que Pues Una Canita Al A Le Mañana Me Confieso Y Listo Se Acabó Este Viejo Hombre Es Vicioso Este Viejo Hombre Esta Vieja Mujer Es Viciosa Viciosa Por La Maldad Calumnia Mentiras Etcétera Viciosos Por La Inmoralidad La Perversión Sexual Y No Van A Poder Salvar Su Alma Por Tener El Corazón Endurecido Hacia Dios Sabemos Que El Fin De Nuestra Fe La Salvación De Nuestra Alma La Salvación De Nuestras Emociones La Salvación De Nuestros Pensamientos La Salvación De Nuestros Sentimientos La Salvación De Nuestra Voluntad Que Están En El Alma Porque Si No Hay Un Genuino Arrepentimiento El Señor No Puede Hacer Nada Lo Amarramos Amén Pero Si Hay Un Genuino Arrepentimiento El Señor Promete Interceder Delante Del Padre Por Cada Uno De Nosotros Que Queremos Vivir Apartados De La Maldad Y Eso Se Llama Vivir En Santidad Hebreos 7 24 Al 25 Dice Mas Este Por Cuanto Permanece Para Siempre Tiene Un Sacerdocio Inmutable Está Hablando De Jesús Por Lo Cu Puede También Salvar Perpetuamente A Viviendo Siempre Para Interceder Por Ellos Esto Es Grandioso Para Todos Nosotros Dios Amado Te Damos Gracias Mi Rey ¿Por Qué? Porque Él Intercede Por Nosotros Al Padre Y Mediante Su Ministerio De Intercesión Nosotros Por Eso Disultamos De Su Amor Aunque Venga La Prueba Disultamos De Su Cuidado De Su Protección En Este Tiempo Te Pregunto En Este Tiempo Que Había Escasez De Alimentos No Has Estado Bien No Te Ha Faltado Nada ¿Has Dado Cuenta? Ahí Es El Punto Máximo Y Claro Que El Señor No Abandona A Sus Hijos Amén Porque Constantemente Hallamos Misericordia En Este Tiempo De La Gracia Él Nos Ayuda En Cualquier Necesidad Él Nos Ayuda En Cualquier Tentación Él Nos Ayuda En La Debilidad Él Nos Ayuda Contra Cuando Vamos Contra El Precado Él Nos Ayuda Contra La Prueba Amén Porque Porque Él Es Nuestro Sumo Sacerdote Amén Y La Oración Sumo Sacerdotal De Cristo Por Su Pueblo Que Vimos En Juan 17 Es Su Deseo También De Derramar Su Espíritu Sobre Todos Los Crientes Que Han Sido Lavados Con Su Sangre Preciosa Y Verdaderamente Ellos Dicen Que Comprenden Que Tienen Que Poner Por Obras Su Palabra Porque El Ministerio De Cristo Lo Tenemos Todos Nosotros Las Cosas Que Yo Hago En Esta Tierra Cuando Yo Parta Al Cielo Ustedes Mayores Y Aún Mayores La Harán Amén Su Ministerio Continúa Por Eso El Señor Está Buscando Hombres Y Mujeres De Oración Y De Intercesión Amén Porque Amados Hermanos Lo Esencial Para Nosotros Es Nuestra Saludación Porque Sin Gracia Sin Su Gracia Sin Su Ayuda Transmitidas Mediante Su Intercesión Porque Él Está Intercediendo A cada Instante Por Nosotros Especialmente Cuando Aquellos Quieren Estafar Que No Lo Haga No Lo Hagas El Espíritu El Espíritu Gobernándole El Alba No Lo Hagas No Lo Hagas Y El Otro Lado El Diablo No Hazlo Porque Vas Le Estafas Y Después Dentro De Cien Años Le Pagas Es la Lucha Constante En El Alma El Espíritu Santo Quiere Que Le Obedezcas Los Guiados Por El Espíritu Santo Los Tales son Hijos de Dios Y Los Cautiva Siempre El Diablo Los Esclaviza Pero Si no Fuera La Intercesión De Nuestro Señor Muchos Ya Nos Hubiésemos Apartado De Dios Ya Nos Hubiéramos Apartado Hace Tiempo Porque Nuevamente Hubiésemos Sido Esclavos Del Pecado Por Eso Tenemos Que Ser Agradecidos Constantemente Porque Él Nuestro Dios Ha Puesto En Nosotros Un Amor Un Amor Afable Amable Un Amor Sincero Por El Caído Por El Que Cae En La Obra Un Amor Sincero Por Aquel Que Se Está Perdiendo Amén Y Él Apuesto En Nosotros Agradarle Cuando Hacemos Todas Esas Cosas Le Agradamos Tuve Hambre No Me Dice De Comer Estuve Desnudo Y No Me Diste Abrigo Estuve Enfermo No Me Visitaste Estuve Preso Tampoco Me Visitaste Fui Forastero Te Pasaste Te Pedí Te Pedí Yo Te Pedí Una Limusna Te Pedí Una Ofrenda Y Te Pasaste No Me Diste Y Es Lo Que Pasa Últimamente Tantos Pobres Tanta Gente Tanto Extranjero Pidiendo Limusna Y Tú Te Pasas Y El Señor Sabe Que Te Pasas Tú No Lo Visitas Al Señor En Ninguno En Ninguna De Esas Personas Eso Te Tiene Que Llamar La Reflexión Amén Tienes Que Cambiar Tenemos Que Cambiar El Espíritu Santo También Implica O Es Implicado Mejor Dicho En Intercesión El Apóstol Pablo En Romanos 8 26 Declara Y De Igual Manera El Espíritu Santo Nos Ayude En Nuestra Debilidad Pues Que Hemos De Pedir Como Conviene No Lo Sabemos Pero El Espíritu Unismo Intercede Por Nosotros Con Gemidos Indecidos Ahora Pregunto Por Que La Orden De Interceder Por Algo Será Bien Cuando El Hombre Desobedeció En El Huerto Del Edén No Solo Traicionó La Confianza Que Dios Había Depositado En Él O En Ellos Sino Que Ellos Adán Y Eva Se Entregaron Voluntariamente A Satanás Había Un Solo Mandamiento No Vas A Comer Del Árbol De La Ciencia Del Bien Y Del Mal Y Satanás Les Dijo Mentira Sino Que Van A Ser Como Dios Sabiendo El Bien Y El Mal Así Que Coman Nomás Y Comieron Voluntariamente Le Entregaron El Alma Su Alma A Satanás Para Que Él Tenga Dominio Sobre La Raza Humana ¿Qué Les Parece Desde Entonces El Diablo Se Considera El Dios De Este Ciclo ¿Por Qué? Porque Recibe Adoración A Través De Tu Carne A Través De La Carne Del Mundo Recibe Adoración En Las Peleas En Las Contiendas En Las Disensiones Su Alma El Alma De Esa Persona Se Arrodilla Ante El Diablo Con Esas Actividades De La Carne Pablo Es Respecto De Este Espíritu Inmundo Habla Segunda De Corintios Capítulo 4 Verso 4 En Los Cuales El Dios De Este Siglo Se 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 Con De Hay Tantos Yatos Personas En La En El Facebook En El Whatsapp Que Ortografía Y ponen A Dios Con De Ganas De Borrarlos Para Siempre Pero Hay que Encargarse De Reflexionarlos Tenemos Un Dios Poderoso Que Merece Que Su Nombre De Dios Este Con Mayúscula Amén en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios ha cegado la mente de los incrédulos realmente pero en este tiempo han tenido temor los interiores gobernantes han tenido temor a una Biblia los demonios temblaban dentro de ellos que caras de tormento porque el jueves 7 ya habíamos roto ya habíamos cortado el poder en la asamblea igual y en todos los ministros el poder del diablo sobre ellos el poder de Yorubá sobre ellos sepan ustedes ahora amados hermanos nuestro Dios tuvo potestad absoluta sobre el primer hombre y sobre la primera mujer le otorgó sin que este tuviera que pedirle algo para sus necesidades no el Señor le dio todo pero desde que el hombre cedió su alma a Satanás a partir de ese momento Dios no puede darle nada libremente a no ser que el hombre se lo pida amén además porque Dios es muy respetuoso de la decisión del hombre el apuesto en sus corazones el libre albedrío tú tienes el libre albedrío por eso Dios no puede hacer nada por la humanidad sino que tiene que ser a través de la petición de un intercesor o un grupo de intercesores amén esa es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que el hombre tenga todo lo que le pertenece salud paz benignidad prosperidad y vida eterna amén y bueno pues sin embargo la batalla constante de Satanás y sus gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad quieren seguir reteniendo lo que todavía aún les pertenece que es el alma quieren seguir gobernándote el Señor ya lo venció en la cruz del Calvario y por eso depende de ti y su ataque es continuo y en su afán siempre va a tener evitar que el hombre reciba las bendiciones de Dios siempre va a utilizar tu viejo hombre tu vieja mujer siempre va a utilizar dominarte en las regiones celestes que es el alma y allí pues lo retiene no puede no puede recibir la bendición y pues hace ese mismo instante te hace creer que Dios no te escucha que Dios no contesta tus peticiones pero en el libro de Daniel nosotros tenemos una escritura demasiado clara espiritual en el capítulo 10 del 1 al 13 ustedes van a leer anótenlo en su papel nos muestra que desde el primer momento en que Daniel ayunaba ayunó lloró por su pueblo porque estaba pidiendo saber qué es lo que iba a suceder con Jerusalén conforme a la profecía y bueno esta esta petición fue oída pero no llegaba la respuesta esperó 21 días 21 días pasaron dice yo no comí manjar delicado pero pasaron 21 días ya estaba él agotado ¿por qué? porque estaba ocurriendo una batalla espiritual de gran magnitud amados hermanos el príncipe de Persia un principado impidió que Daniel recibiera el del ángel el mensaje que Dios le estaba llevando como les digo tuvo que esperar durante 21 días por esa revelación ese príncipe de Persia no era un rey humano por si acaso era un demonio era un demonio del reino de Satanás que gobernaba Persia fue derrotado cuando fue ayudarle el arcángel Miguel el príncipe de Israel se dan cuenta aunque las fuerzas satánicas deseaban impedir que no que no reciban la bendición sobre Israel el príncipe de Israel Miguel demostró ser más fuerte más poderoso y este incidente amados hermanos nos muestra que las batallas invisibles que están ocurriendo en el reino espiritual en favor de los creyentes en favor de aquellos que están guerreando siempre va a tener bendición pero quiero advertirles algo Dios había respondido a la oración de Daniel las fuerzas del diablo hicieron demorar demorar 21 días la respuesta entonces como los creyentes saben que Satanás siempre desea estorbar nuestras oraciones no saben por eso cuando tú tienes que orar rápidamente tienes que atar a esos demonios de tu cuarto y echarlos fuera y también de ti si no estás limpio o limpia los echas fuera de tu vida los botas en vómito en tos porque son aire ellos salen de esa manera para que no estorben tus oraciones por eso debemos perseverar en la oración debemos perseverar en la guerra espiritual a pesar de los ataques enemigas de los ataques enemigos del diablo somos más que vercedores amén y debemos orar siempre conforme a su palabra conforme a su palabra debemos hacer la guerra conforme a su palabra ya se les ha testificado la manera como hacemos la guerra espiritual porque el Señor me enseñó y tú tienes que hacer eso para enseñar a otras personas a hacer la guerra amén ahora conforme a tú vayas orando y no llega la respuesta no va a llegar inmediatamente eso no quiere decir de que Dios se está riendo de ti eso no quiere decir que Dios no te oye Él es omnisciente Él conoce todo de ti desde que te has levantado esta mañana desde hace 10 años 20 años desde que has nacido conoce todo de ti de lo que vas a decir y lo que vas a hablar lo que vas a hacer dentro de poco Él lo conoce todo conoce todos nuestros pensamientos así que te preguntas entonces pastor ¿por qué no hay respuesta? ya lo sabes hay un problema que Satanás la tiene hostalculizada ¿por qué? porque te acusa te acusa por tus pecados te acusa porque no estás cumpliendo la gran comisión pero estos son desobedientes ¿cómo tú le vas a dar? es un desobediente no está haciendo nada ni siquiera me hace guerra se queda sentado no hace nada y está brillando la televisión el Señor sabe y Satanás de esa manera tú dices ¿cuántos años estoy orando clamando para que mi papá mi mamá se conviertan porque son unos idólatras ya no es así tu boca tiene poder ya dijiste los idólatras son unos idólatros idólatras ya les has enviado demonios de idólatras para que los actos no es de que digas Señor te pido perdón porque hemos pecado contra ti porque somos idólatras hoy renunciamos yo renuncio y renuncio por mi familia es la manera de interceder por eso el Señor no no puede hacer porque lo atamos amén por todos los pecados que tú has heredado hemos heredado de nuestros padres y antepasados entonces Él lo intercepta en las regiones celestes en tu alma y te hace creer que eres lo peor y otras veces les hace creer que son lo mejor porque vamos a irnos adelante por eso tenemos que interceder orando en el Espíritu en guerra contra Satanás y sus demonios amén y esa guerra es a favor de una persona a pesar de o puede ser una familia iglesia o nación como les hablé de que vamos a ir a hacer la guerra a Venezuela no hay necesidad de comprar pasajes solamente dice di la palabra y será hecho amén entonces pero esta oración esta intercesión de guerra espiritual también al empiezo tiene que ser con amor sentir el dolor que están sintiendo los venezolanos de la maldad que está haciendo Satanás tener misericordia yo sé que lo puedes hacer personalmente o lo podemos hacer en grupo cuando nosotros convocamos a la guerra pero cuando convocamos a la guerra vienen 60, 70, 80 personas ese es el ejército del Señor los demás mostrencos que será no creo que están aprendiendo no pero el Señor sabe el Señor sabe de que en el en el en la iglesia del Señor uno es mano uno puede ser dedo y como no están en la guerra de repente son están haciendo otras acciones pero esta iglesia es de guerra esta guerra es de guerra amén guerra espiritual y cuando se hace la guerra espiritual por ejemplo las intercesiones las hermanitas que vienen los miércoles y los viernes están haciendo caso porque el Señor va a comenzar a trabajar en cada uno de ustedes para que las intercesiones vayan creciendo más y más no que sean dos o tres personas aunque sea uno se pone en la brecha y pues es un poderoso gigante con el Señor amén entonces para la intercesión hay que cumplir los requisitos que les he hablado para que haya victoria fe obediencia entrega y el desinterés personal de cualquier cosa una persona que va a orar al hospital o donde otra persona a su casa y que esté esperando ofrenda o que esté esperando que les recompense esa persona no sirve nadie puede orar por plata el que lo hace por plata es un asalariado del diablo y además porque no tiene amor a Dios y no tiene amor al prójimo ahora tampoco se puede interceder por compromiso ay es que me he comprometido que macano no tiene amor hay que hacerlo por compromiso el Señor porque es su orden pero tampoco lo puedes hacer por imposición por eso cuando convocamos viene la gente no porque está impuesta por el pastor pero sería hermoso que estemos todos juntos imagínense no duran tres días Venezuela aquí en una noche y al día siguiente que declaramos que se muestren las tinieblas y se mostró si o no bueno seamos sensatos verdad o sea que no es una obligación si quieres vienes pero el Señor está notando está notando lo que hay en tu corazón porque mira mira tu corazón por eso dicen la luz que hay en ti cuidado sea tinieblas cuidado se vuelva tinieblas cuidado se endurezca por el pecado por el no importismo no que ellos querren que no importa eso es abominable delante de Dios y su santo espíritu amén entonces ahora uno se estará preguntando dice bueno pastor y ahora cuántas clases de intercesión hay bueno tú puedes orar en el entendimiento podemos orar con nuestras propias palabras siempre basándonos y usando la palabra de Dios en voz alta para que el enemigo escuche también podemos orar en el espíritu en lenguas con la ayuda del espíritu santo y esas lenguas angelicales te llevan a toda verdad esas lenguas espirituales como también en el entendimiento pero nunca nunca vayas tú siempre tienes que estar intercediendo en voz alta porque a veces sin saber empezamos a orar por alguien que va a ser atropellado o alguien va a ser asaltado y el espíritu te hace te hace te hace gemir con gemidos indecibles gime 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 porque estamos intercediendo porque alguien tiene que salvarse ¿por qué? porque el primer de corintios capítulo 14 verso 2 dice porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie le entiende aunque por el espíritu habla misterios y esto también nos hace entender que en muchas ocasiones sentimos la necesidad de orar intercediendo sin conocer la realidad sin conocer la realidad yo me he acostumbrado a eso porque estoy intercediendo 5 de la mañana ya estoy intercediendo en lenguas estoy en lenguas en lenguas en lenguas me viene el sueño pues sigo orando el espíritu sigue orando a mí eso fortalece pero no sabemos por qué por quién estamos intercediendo esa es la necesidad que pone el espíritu santo sobre nosotros y sobre ti el orar intercediendo también hay otra cosa de que el espíritu santo te puede guiar sin que te des cuenta de hacer muchas cosas para que él se glorifique y toda oración tiene que ser siempre dirigido a Dios al Padre Celestial en el nombre de Jesús pero cuando se intercede en guerra espiritual siempre debe hacerse en voz alta ustedes lo saben ustedes ya conocen como lo estamos haciendo en el nombre de Jesús no hay otro nombre no hay otro nombre amén otra cosa Satanás no puede entrar en tus pensamientos él no es omnisiente pero sí puede oírnos y esto les enseño para que no digan ay Señor no tengo plata dame por favor te está escuchando el diablo a matar a robarte a robar tu plata a robar tu 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 carácter a robar tu tus emociones eso tienes que decir en tu pensamiento Señor ayúdame quiero no tengo dinero para comer este día bendíceme en el nombre de Jesús si sigues orando en lenguas por eso es necesario las lenguas amén y el Señor te va a escuchar pero el diablo el diablo no te va a escuchar y va a decir ya que este cristiano ya ha aprendido ahora como puedo doblegarla te das cuenta por eso todas tus peticiones tienen que ser en tus pensamientos para que Satanás no tome partido para nada amén claro porque si no va a frenar tu bendición tipos de intercesión por las naciones importante la palabra naciones significa etnos es un conjunto de personas que mantienen una creencia subjetiva en una nación o en un país de procedencia común y siempre se basa en semejanzas en el exterior por eso hay tanto turismo hay gente que se queda que lindo mucha gente viene a Bolivia y dice que es lo mejor de Bolivia sus monumentos sus creencias sus tantahuahuas y todo y y hay afinidad hay afinidad hay afinidad porque es la contaminación espiritual afinidades radicales afinidades de religión etc etc idiomas costumbres religión memoria de la historia siempre he querido conocer muchos dicen quiero conocer Israel he ido a conocer Israel pero Jerusalén es un lugar tremendamente en poder de demonios es terrible terrible porque hay mucho sincretismo especialmente en las calles viejas de Jerusalén en los otros lugares todos adoran a Dios van a van a a interceder al 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 monte que se llama al muro de los lamentos yo he cantado en el monte de Sion he cantado de Yeshua con 90 hemos ido en 99 países para adorar al Señor y habían y habían etíopes habían rusos habían franceses habían mexicanos habían el único boliviano era yo tuve que contratarme todos hablaban inglés yo no sabía solamente te hablaba en lenguas no sabía inglés todos hablaban inglés y dije voy a aprender a hablar en inglés voy a pasar cursos de inglés no no lo pasé pues por la falta de tu tiempo ya no es porque necesitamos más escudeñar la palabra bueno pero ese monte de Sion es como tú ves Villa Copacabana ya visualiza Villa Copacabana lleno de casa ahí abajo en la planada es donde se va a construir el tercer templo donde va va a ser adorado Satanás y fuera de la mezquita de Omar al otro lado del pato de Dios y van a construir el verdadero pero ya en el milenio entonces les decía les decía el candel es un lugar de pero uno se identificaba pero no en Jerusalén yo no me identificaba nada porque todo era de inciensos árabes toda clase de religiosos monumentanos musulmanes etcétera etcétera claro que nos mostraban nos mostraban aquí la primera caída del Señor la segunda caída todas las caídas la calavera el monte donde lo han crucificado al Señor es un lugar es una estación de servicio es una estación de flotas y todo el mundo va a orinar en ese sector imagínense como se también los utiliza pero he estado en el lugar donde lo han donde lo han enterrado no lo han enterrado donde lo han depositado al Señor Jesucristo ahí tengo uno de mis discos que tengo en el cuarto volumen ahí la foto donde lo enterraron al Señor ahí sentías el quebranto verdaderamente porque hay otro lugar donde se le engañó donde dicen aquí entras lleno de oro es una iglesia católica entonces esas etnias atraen esas costumbres atraen y dicen yo quisiera quedarme en Israel el Señor te ha puesto aquí como baluarte para hacer la guerra amén ahora que vayas a conocer gloria al Señor en el antiguo testamento encontramos muchos muchos ejemplos de que como el destino de una nación puede cambiar por medio de la intercesión amén en este tiempo como ha cambiado Bolivia pese a que el diablo estaba furioso cortamos la cabeza pero no cortamos la cola el día miércoles en el año cortamos la cola porque estaba aleteando y estaba haciendo estragos en todo el chabar y sacaba hemos cortado la cola y ya está desapareciendo envueltos los chapareños esperando que hacer esa es la guerra amados amén les decía la intercesión puede cambiar una nación por eso el salmo 2 8 que le dice al Señor pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra si le pedimos al Señor y le hemos pedido al Señor que nos libre del yugo de Satanás y que entre la Biblia al palacio el Señor lo hizo amén pero tenemos que perseverar porque Satanás todavía está herido pero está bajo los pies del Señor bajo nuestros pies porque Cristo mora en nosotros dale un aplauso al Rey aplausos 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 a ningún Rey terrenal se le dio jamás esta promesa de las naciones como herencia amados hermanos porque es una promesa que solamente se cumple en el Rey de Reyes y Señor de Señores así que si nosotros le vamos a pedir liberar Venezuela Él lo va a hacer por eso Él quiere que intercedamos por eso cuando intercedemos por las naciones vamos a interceder por Venezuela por Nicaragua y por Cuba para que de una vez se encuentren al Señor y cuando rogamos cuando bendecimos y hacemos la guerra espiritual prácticamente estamos rogándole al Señor por la conversión de toda la gente que está en Venezuela que está en Cuba amén y esa es la realidad porque Dios ama al montón y puede ser por cualquier nación que tenemos que interceder en toda sociedad sepan amados hermanos que hay siete cosas importantes que forman el pensamiento de las personas y que se reflejan en la vida de una nación y ejercen una gran influencia en el comportamiento de los líderes gobernantes en el comportamiento de cada nación y las personas que están en eminencia amén entonces tenemos que interceder por favor no tengo el ministerio tienes el ministerio de Jesús Él nos manda a orar e interceder y cuando tú te sientas débil rápidamente llama vamos a convocar a la gente por la radio y vamos a interceder por tu vida por tu familia por cualquier persona que esté antes lo teníamos pero ahora parece que caramba mientras estoy encerrado ahí no tenemos gente que nos apoya en la radio ¿se dan cuenta? pero si tú tienes esa carga para entrar a la radio y en el momento preciso orar y hacer guerra espiritual tienes la radio quieren hacer programas de radio háganlo vengan jóvenes vengan personas que necesitan colaborar al Señor porque estamos en el cuerpo amén amén al interceder por las naciones hay que interceder por estas áreas el hogar y las familias la iglesia el gobierno los educadores los maestros los medios de comunicación como la radio televisión redes redes sociales que para que informen con la verdad para que presenten programas a favor de la verdad amén hay mucho hay mucha distracción pero esa distracción es diabólica y eso no puede ser así amén orar por los espectáculos públicos y el comercio para que sean bendecidos amén en segunda de crónicas capítulo 7 14 dice esto si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado llorare ni buscar en mi rostro y se convintieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra hay que humillarse jeremías 29 7 y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella al señor porque en su paz tendréis vosotros paz amén tenemos que orar por la paz de la paz amén dentro del gobierno de una nación hay que interceder por las personas que gobiernan les dije presidentes vicepresidente porque satanás ataca a todos los hombres a través de las de los gobernadores de las tinieblas es necesario que sepan pero con mayor intensidad a los que están en el poder a los que están en eminencia a los que están en autoridad y sepan el poder sepan les decía el poder dar el hombre que lo ejerce y pues tiene potestad tiene autoridad tiene posición tiene riquezas cuando ya satanás le enseñaba a robar estaba bien porque sepan y pues satanás los hace más vulnerables para caer en sus garras los hace más vulnerables para que él los gobierne y los vuelve soberbios los vuelve activos los vuelve rebeldes los vuelve vanagloriosos y al final se creen dioses ¿por qué? porque no aceptan a Dios y se vuelve adicto a la lujería se vuelve adicto a la hechicería hay cualquier cantidad de mazones la mazonería gobierna el mundo bajo el príncipe de las tinieblas y pues ven a una persona que es de carisma rápidamente lo llevan ahí para que adore al diablo y se huye y se ayudan a emprender y es lo más grave por eso nosotros tenemos que hacer la guerra espiritual por el próximo gobierno que venga y también por la por la hermana amén el Señor pone hombres en invencia para que tengan la autoridad del Señor y los demonios no puedan ejercer ninguna ninguna influencia en el corazón de su alma algo que nunca ha hecho caso la iglesia es lo que ordena el Señor a través del apóstol Pablo nunca hemos hecho caso alguna vez hemos orado nada más por ahí pero él habla y nos exhorta 1 Timoteo capítulo 2 verso 1 dice exhorto ante todo exhorto ¿por qué no hacen? háganlo ahora exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres primero tu papá tu mamá todos los hombres que puedan estar en eminencia por los reyes presidentes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad hay un avivamiento amados la gente quiere quiere saber del Señor todos dicen Dios 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 si crees en Dios bien los demonios también creen y tiemblan pero tienen que conocer al Cristo que es Dios amén tenemos varias Biblias muchas Biblias y vamos a hacer una campaña voy a hablar con tengo un hermano siervo del Señor para que podamos ir a algún lugar de de la policía del regimiento donde sea para entregar las Biblias ellos tienen que ser guardados porque están en constante lucha en constante guerra y nosotros podemos ayudarlos con la guerra espiritual amén entonces cuando dicen que debemos orar por los que están en eminencia pues hay que interceder por el presidente vicepresidente ministros viceministros diputados senadores gobernadores de cada ciudad gobernadores de cada departamento alcaldes jueces fiscales comandantes de policía comandantes militares etcétera etcétera todos los que están en eminencia tenemos que hacerlo pero no lo vamos a hacer aquí tú lo tienes que hacer amén y en verdad este es un llamado a la intercesión por todos aquí es aquí no tiene que importar posición no tiene que importar nada porque en cualquier momento el Señor puede usarte para la gloria de su nombre amén dentro de la nación hay que interceder por la iglesia al igual que los gobiernos los líderes espirituales de la iglesia también están bajo ataque ataque constante ataque engañoso presentan otra doctrina ataque perverso calumniador de repente el pastor o la iglesia es calumniadora es perversa mentirosa etcétera etcétera al interceder por la iglesia debemos considerar estos puntos en primer lugar la iglesia es el cuerpo de Cristo amén por tanto debemos interceder por la unidad espiritual para que solamente seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios amén que el Espíritu Santo de Dios nos lleve y nos lleva toda verdad pero siempre obedeciendo sus mandamientos entonces la oración del Señor que sigan tu palabra que enseñen esa persona la doctrina ábreles el entendimiento Señor las doctrinas no sirven que no es la doctrina tuya y de los apóstoles Señor tenemos que estar regidos por tu vida por tu poder por tu paciencia por tu palabra santa porque estamos aquí como extranjeros y peregrinos en esta tierra esa es la oración porque el Señor estableció una doctrina que fuese para que fuese una vivencia diaria todos los días a través de una relación personal con el Padre celestial en Cristo Jesús amén y pidiendo también que sus siervos y siervas prediquen toda la sana doctrina toda la verdad sin añadir ni quitar nada porque últimamente la iglesia está en apostasina en todo el mundo 1 Timoteo capítulo 4 1 al 3 habla de esta manera pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y tortinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad mandarán abstenerse de alimentos es cuando viene la Pascua que no se come carne que hay que comer huevos huevos de Pascua tonteras eso va contra la palabra del Señor amén eso viene de la Babilonia Tito capítulo 2 verso 1 pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina entonces tienes que saber la sana doctrina y tienes que hablar la sana doctrina también se tiene que orar e interceder para que seamos un solo cuerpo sin distinción denominacional ¿sonos aguas de reposo? siempre estamos distinguiendo porque vamos a la sana doctrina pero orar para que todos seamos uno con la sana doctrina amén uno estará o tiene una iglesia puede ser intercesora solamente por la familia eso parte del cuerpo amén la curva y solamente la familia nosotros somos completos porque incluimos la guerra espiritual amén orar por los líderes espirituales que están siempre en en ataque del enemigo orar por los apóstoles orar por profetas por evangelistas por bastores por los maestros por los misioneros que vamos a enviar y los que han enviado otras iglesias porque también ellos están bajo ataque del enemigo pues quien él trata por todos los medios de hacerlos caer ¿no? en depresión en tristeza en pena y de ahí pueden ser pecados carnales y satanás hace eso para que no puedan cumplir con su ministerio porque cuando no cumplen con su ministerio se ríe del señor ahí sabes tu ministerio me habla la clase de gente que tienes pero el señor está intercediendo porque no quiere que ninguno se pierda prefiere prefiere disciplinarlo el señor para que vuelva a los caminos del rey amén por eso es necesario amados hermanos interceder para que el señor les dé fuerza les dé autoridad les dé revelación de la palabra les dé sabiduría ustedes clamando por discernimiento de espíritus por el discernimiento de la palabra por entendimiento para vencer al enemigo de nuestras almas amén intercesión también es importante interceder cuando tú oras por una nación interceder por la familia por el hogar por los amigos por los compañeros por los compañeros de tu trabajo por tu oficina por tu negocio etcétera amados hermanos el león rugiente llamado lucifer y satanás la serpiente antigua siempre busca destruir la familia siempre busca destruir el hogar porque va estimulando los divorcios los procesos judiciales provoca la violencia en la casa las contiendas las disensiones los insultos las calines que los lleva finalmente a la rebelión contra Dios hay que orar por ellos y por último hacer guerra contra los poderes de las tinieblas siempre es necesario que hagamos ¿por qué? porque amados hermanos todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene de Satanás amén y el Señor siempre ha demostrado su poder por eso dijo y vio Dios que todo lo que hizo fue bueno el sol la luna las estrellas los mares los lados todo lo que y cuando le creó creó al hombre y la mujer dijo todo es bueno y Satanás lo corrompió así que todo lo que ha creado es bueno y eso lo sabemos por toda la historia pero la desobediencia justamente es que por esa desobediencia tuvo que entregarle ponerse de acuerdo con la bestia de entregarle su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios amén por eso tenemos que clamar por toda la humanidad y hacer guerra contra Satanás y sus demonios porque Satanás de Satanás procede todo lo malo todo lo ruin todo lo árido todo lo seco todo lo que es contrario a la palabra de Dios y todo lo que es contrario a la palabra de Dios es la pobreza claro el Señor dice a los pobres siempre los tendréis pero se habla de los pobres en espíritu porque Él dice primeramente busca las riquezas del reino y su justicia y todo te vendrá por añadidura amén pero tú tienes que ser fiel fiel al Señor obedeciendo su palabra los diezmos las ofrendas la ayuda a los que están los que están sufriendo allá en la calle todo, todo eso el Señor cualquier momento te vuelves rico amén hay que orar por los avaros porque los que le roban al Señor van a perder todo los avaros que piensan de que es una es una es un pecado terrible de idolatría al dinero hay que orar por eso no sé si han escuchado la profecía del anterior jueves de un pastor que comenzó ya el avivamiento en Santa Cruz y va a seguir a toda la vida y eso yo como yo yo sé y tengo una bendición para mi vida el conocer esa profecía hay que reprender también a los antepasados de los a los los pecados de los padres de los antepasados de cada nación de los reyes de los presidentes que han gobernado cada nación las maldiciones generacionales hasta la tercera y cuarta generación de quienes aborrecen a Dios esa es la guerra amados hermanos Satanás busca la guerra los pleitos las disensiones las peleas las contiendas las violencias todo lo contrario a lo que es amor, paz, bondad de dignidad de amor man, sedumbre templanza paciencia etcétera etcétera que es el carácter del Señor pero porque hay todas estas cosas malas de Satanás justamente la consecuencia del pecado y Satanás tiene autoridad pero ya se acaba esto el Señor viene por su reino por aquellos santos por aquellos que obedecen la verdad nos va a llevar a todos pero no se va a llevar ningún impío ningún incrédulo ningún avaro ningún rebelde ningún cobarde ningún pecador porque la carne no vendrá al reino de los cielos aquellos que viven en el Espíritu es necesario que vivamos en el Espíritu amén para no deshonrar a Cristo y tiene que ser constante vivir de esta manera amén nuestra batalla es todos los días si nosotros le damos tregua al diablo su ejército nos come o sea que la guerra espiritual es constante intercediendo en todo lugar en la iglesia en la casa en la calle en la oficina subes al minibus ahí estás orando en entendimiento orando orando en lenguas igual en todo lugar donde podamos hacer batalla contra Satanás amén por eso aparte y aparte de la armadura de Dios que nos exige que llevemos la armadura de Dios tenemos que tomar en cuenta una cosa preciosa es la sangre de Cristo amén hacerle recuerdo al diablo de que Cristo ha derramado su sangre y lo ha vencido y está bien vencido y Jesucristo ha muerto pero ha resucitado y está vivo y bien vivo amén porque vive en nosotros amén tener el compromiso de obediencia de fidelidad a Él es importante para que podamos vivir reposadamente en esta tierra en esta Bolivia amada hasta que venga el Señor amén y dile Padre amado he recibido tu palabra Señor y estoy agradecido Padre porque tú me has hecho nacer para orar por interceder por todos los hombres por todas las naciones por la familia por mi familia por los hogares por los líderes de la iglesia Señor perdóname por no haber orado por los que están en eminencia pero desde ahora lo voy a hacer Señor te ruego en tu misericordia perdóname yo quería ser fiel pero no sabía Señor como orar por eso estoy contento me has abierto el entendimiento y de todo corazón papito rey quiero poner mi vida delante de ti háblale ahora así y tan Ahora dile conmigo Padre Santo Tú conoces mi corazón Señor Y quiero cambiar Porque al interceder Tú también vas a cambiar mi vida Porque voy a vestirme con toda tu armadura Y voy a utilizar tu sangre Señor Y te voy a pedir los lugares Donde quiero Que se predique tu palabra Señor Conforme a lo que tú Haces Señor amado Te entrego mi vida Te entrego mi familia Señor Haz de mí algo poderoso Porque quiero tener amor a mi próximo Y amarte a ti Señor Hasta que vengas por mí Te entrego mi vida Gracias por ver el video.